Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tanto daño, todo el daño que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como un herida para el resto de mi vida, pero no las cosas acabas. Si era yo quien te hubiera perdido, quien te hubiera perdido, quien te hubiera perdido. ¿Te parece todavía que te hubiera perdido? Vos me has hecho un ayudar, te adorabas y no mentiras. Pero tan, tanto daño, todo el daño que podías. ¿Te parece una vida que te puedo perdonar? Vos serás como un herida para el resto de mi vida, pero no las cosas acabas. Vos serás como un herida para el resto de mi vida, pero no las cosas acabas. Vos serás como un herida para el resto de mi vida. Vos serás como un herida para el resto de mi vida. Vos serás como un herida para el resto de mi vida.